Eduardo Galeano nos presenta en su libro Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, una metáfora sobre cómo nuestro mundo es el mundo que ve a Alicia en el país de las maravillas, un mundo patas arriba, donde la forma de regir de los poderosos y sus gobiernos, por medio del control para dominar a los más débiles, aquí Galeano nos deja ver cómo Latinoamérica es un títer de estos grandes países desarrollados. La escuela de todo el mundo al revés. Este capítulo se divide en cuatro apartados como educando, con el ejemplo, los estudiantes, curso básico de justicia y curso básico de racismo y machismo. La educación de la vida y de los niños está predispuesta por la sociedad y según la clase social a la que estos pertenecen, por lo que al igual que los adultos, no importa si es pobre o rico o de los dos, la sociedad te tratará como igual. O como ejemplo, la clase media paralizada por las deudas tiene pánico de no llegar a tener lo que se debe tener para llegar a ser o pertenecer. El consumismo te dice que tienes que utilizar o adquirir, pero tu economía no te lo facilita, dando como resultado un efecto de separación de clases. Cátedra del miedo. Aquí los apartados son la enseñanza del miedo, la industria del miedo, clases de corte y confección y cómo realizar contrincantes a medida. Se puede ver los puntos deteriorados de una sociedad que quiere una seguridad más allá del sacrificio que se realice. Así unido, se relata el control de parte de entes privados de seguridad a través del miedo de la multitud. Se manifiestan las intranquilidades del incremento de inversión que se le otorga la fabricación de armas de parte de los gobiernos que deberían ser responsables de la paz. Seminario de ética. Este capítulo se subdividen trabajos prácticos como vencer en la vida y ganar amigos y enseñanzas contra los vicios inútiles. Esto inicia con la mención de las diferencias entre pobres y ricos delincuentes, donde los primeros por no tener elementos están encarcelados, y el segundo que por medio de su seguridad económica y popular está posicionado en un nivel de poder como presidentes políticos, hombres de negocios. Asimismo, por medio de los pobres y debilitados salarios de los trabajadores, se ven en la necesidad de rebajarse y aceptar lo que le den sin derecho a protestar. Luego siguen clases magistrales de impunidad, donde hablan acerca de las compañías petroleras que hacen sus riquezas a través de la destrucción de la naturaleza. Luego vemos pedagogía de la soledad, que relata las enseñanzas de la sociedad consumista y un curso intensivo de incomunicación. Esta parte detalla los puntos anteriores de consumismo, pero en relación a lo que se quiere y es imposible detener. Último capítulo del libro llamado La Contraescuela, donde aquí ya no se habla de someter a la naturaleza, ahora sus verdugos prefieren decir que hay que protegerla. Este libro nos desafía a cuestionar la realidad que damos por sentada, porque a menudo en nuestra rutina diaria aceptamos las estructuras sociales y políticas sin detenernos a pensar y analizarlas un poco más. CREATED USING PALTUN